Pero a ver, ¿os habéis mirado los pies? Eso no se puede ver, eso no se puede mirar. Esas sandalias de verano para que se vean los pies, eso es asqueroso. Solo hay un dedo que se salve de los pies. El gordo es el único que es un dedo normal. Y cuidado, ¿eh? Pero el resto es una pandilla de formidades repugnantes ahí, como un manojo de Percebe medio muerto. Y esto lo he pensado yo muchas veces. El dedo gordo del pie, que está en mal sitio porque en el pie no hace nada, y en la mano, miraos la mano, y fijaos como cabe sitio para otro dedo gordo. En el otro lado. Y acabas de cerrar la simetría de la mano. Mira qué bonita queda entera. ¿Estás fijado? Tiene aquí como el slot de expansión para colocar el otro. Es como si llevaran, ¿sabes los abrigos? Que llevan un par de botones en el bolsillo por si te pierde uno. Es como si el que diseñó el cuerpo humano dijera, por si se pierde el dedo gordo, que es súper útil porque es prensil y oponible al resto, ponemos uno de repugnante aquí en el pie. Sí, sí.